Dios les dijo allá, en Egipto te doy esa tierra, pero Él no dijo yo, iré allá y la barreré, y prepararé las casas y colocaré las cortinas y todo para que ustedes solo se muden. No, no, ellos tuvieron que pelear por cada pulgada de terreno que tomaron. Así es, pelear y tomarla con cada, pelear por cada pulgada, pero Él dijo, donde quiera que pise la planta de vuestros pies, eso es posesión. La pisada de la planta de los pies es posesión. Eso es lo mismo que es hoy, la sanidad divina nos pertenece, el Espíritu Santo nos pertenece, es nuestra propiedad, pero usted luchará por cada pulgada de ella. Sí, señor, pero hermano, la pisada de la planta de los pies es posesión. Solo siga peleando, tómela. El diablo dirá, los días de los milagros pasaron. Dígale, estás mintiendo. Dios dijo que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Tómelo. Donde quiera que sus pies pisen, esa es posesión. Correcto.